Bueno, nosotros estuvimos realizando un informe, también en forma conjunta con los prestadores de servicios, puntualmente el prestador de servicio de lo que es Cabeza del Indio, uno de los atractivos turísticos más importantes que tenemos en el Bolsón, y como muchas veces lo dice el Intendente, son las postales de nuestra localidad. Si uno pone el Bolsón en Google, seguramente va a encontrar una postal o del Mirador del Azul, o de Cabeza del Indio, porque son lugares emblemáticos, que hoy lamentablemente los tenemos afectados por esta toma o esta usurpación ilegal de tierras, los tenemos en riesgo de perderlos, que es un poco el planteo que hacemos nosotros desde el área de turismo, la preocupación que existe en relación a esto, un atractivo que es de fácil acceso, un atractivo que es para disfrutar toda la familia, porque son lugares a los cuales pueden llegar toda la familia, donde se puede hacer senderismo, donde se puede practicar ciclismo, donde se puede practicar escalada también, donde hay distintos rubros, distintas propuestas para el turista que las elige año a año, y que vemos que están en peligro de perderse para siempre, y lamentamos mucho, creemos que es una catástrofe a nivel turístico perder atractivos de esta calidad, y tan buscados por la gente, lo que es el Mirador del Azul, es una postal única que la gente busca, y nosotros tenemos información estadística en relación a esto, que habla que alrededor de 25.000 personas por año llegan al Mirador del Azul, y un poquito menos, llegan a Cabeza del Indio, pero que es uno de los atractivos principales de nuestra ciudad, y esto es lo que nos preocupa y lo que manifestábamos la semana pasada. Este es un espacio que todos sabemos de fácil acceso para el turista, también que muchas veces viene con pocos recursos a la localidad, tenemos que pensar en todo eso que nos sucede año a año, aquel vecino, aquel turista que tiene vehículo, que tiene movilidad, y aquel no, y también este circuito tan importante que se hace hacia Maginogado, esta región rural importante que tenemos. Sí, lógicamente que nos involucra también con la zona del Río Azul y con la zona de Maginogado, es un circuito que tiene todo para ofrecerle al turista, desde lo que es el turismo aventura, el contacto con los servicios más regionales, el agroturismo, los lupulares, la posibilidad también de hacer alguna cabalgata, pero lógicamente la postal, si se quiere, de toda esa zona, está dada allí, en el Mirador del Azul, en donde, como bien vos decías, puede acceder cualquier persona, es un mirador que además se trabajó mucho en gestiones anteriores, y que en esta gestión, o en la gestión pasada del Intendente Bruno Pogliano, se pudo inaugurar finalmente una obra de nación, que costó mucho hacerla, que llevó mucho tiempo, que se venía gestionando hace ya muchos años, y que pudimos tenerla y que hoy por hoy estamos en riesgo de perderla. Es un atractivo fundamental para nosotros, para el desarrollo turístico de nuestra ciudad, nosotros en el análisis que hacemos, advertimos, porque esto también surge en los planes de marketing y desarrollo turístico de nuestra ciudad, que gran parte de la búsqueda que tiene el turista para con la ciudad del Bolsón, tiene que ver con el contacto con la naturaleza, tiene que ver con estar cerca de los bosques nativos, tiene que ver con respirar el aire libre, el aire puro, y todo esto vemos que se ve dañado, se ve coartado de alguna forma, y que es esto que está buscando el turista, corre riesgo. Entonces, ahí está nuestra preocupación, en un año que además ya sabemos que es muy complicado y muy difícil a nivel turístico. Sí, muy complejo, y bueno, también sabemos que hay vecinos de nuestra región que no conocen este lugar, porque bueno, a veces con la vorágine del trabajo, también las preocupaciones, bueno, es importante que también el vecino entienda la gravedad de lo que nos está pasando, porque esto es una reserva forestal, que se ha cuidado hace muchísimos años, se sigue cuidando, y de esta manera, si se perdería, sería un daño hacia toda la comarca andina y hacia todos los ciudadanos, sea turista o sea vecino de la región. Exactamente, es un lugar que lo disfrutan, tanto locales como visitantes. Como bien vos decís, muchas veces el local no conoce sus propios atractivos turísticos, y esto suele suceder. Ha pasado mucho en este contexto de pandemia que los propios locales han salido a recorrer y a conocer su ciudad o su entorno natural, y se han quedado maravillados, y han empezado prácticas deportivas como la caminata, como el trekking, como el ciclismo, personas que quizás en otro contexto no lo hubiesen hecho, porque la vida cotidiana no se los permitía, pero el contexto de pandemia lo permitió. Y en ese sentido es importante, y yo quiero quedarme en esto que vos mencionás, Romy, en la importancia de que entendamos como sociedad que somos un destino turístico, que una buena temporada de turismo nos favorece a todos, nos favorece al empresario, le favorece al comerciante, le favorece a las estaciones de servicio y a la despensa de barrio, y a la persona que quizás trabaja en la construcción, que va a estar trabajando en una mejora posterior. Por eso los atractivos turísticos los tenemos que cuidar entre todos. Es fundamental que nosotros tomemos conciencia de la importancia y el valor que tiene cada uno de los atractivos turísticos, porque son potenciales atractivos de visitantes. Esos visitantes son los que hacen que nuestra economía fluya, son los que hacen que nuestra economía dé un paso más hacia adelante, que ingresen dinero a las arcas municipales, que se puedan hacer obras, que ingrese dinero al sector privado y que el sector privado lo pueda reinvertir, porque si hay algo que podemos destacar de los prestadores privados es que reinvierten en nuestra ciudad y lo vemos con mejoras que se han hecho en muchísimos establecimientos de la zona céntrica, de los alrededores, con lo cual es fundamental que tomemos conciencia que el cuidado de los atractivos no es solamente para un sector que puede ser el sector turístico, es para el bien de toda nuestra comunidad, es para las generaciones posteriores y es para generar un flujo económico que nuestra ciudad lo necesita porque vive en muchos aspectos del sector turístico. ¡Gracias!